Señor Moragues, sobre el decreto indicarle que lo consideramos insuficiente, chapucero, injusto en sus contenidos y además un parche para los objetivos que dice pretender. Para cumplir con ese 1,6 de déficit deberá ajustar 1.900 millones de euros en 2013. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ajustar los 1.100 millones adicionales al recorte del presupuesto de este año, ya de 800 millones? Y nos lo tiene que decir con claridad, porque con 43 millones no se va a ningún sitio. Un decreto de medidas urgentes para la reducción del déficit público, cuya medida estrella es bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones, bajando del 99 al 75%, cuando otras comunidades autónomas con menores déficit incluso lo han subido. ¿Por qué ingresar 43 millones este año y 133 millones en dos años con todas estas medidas, si solamente quitando la bonificación en este impuesto de sucesiones y donaciones tendríamos un ingreso de 521 millones? Se niegan a sacar el dinero de donde hay, que es del bolsillo de los ricos, de los bancos, de quienes están sacando elevados réditos de esta crisis. Y han antepuesto su ideología neoliberal por encima de la justicia social, por encima de la solidaridad, por encima de la equidad y, por tanto, también de la justicia fiscal. El problema financiero de la llenidad valenciana no es un problema de gasto público, es un problema de falta de ingresos. Por eso insisto en que se necesita aumentar la capacidad recaudatoria haciendo que pague más quien más tiene y de financiación exigiendo al gobierno lo que nos corresponde.